Podrían tomar tiempo las labores de ubicación y obtención de restos de los tres objetos voladores. Así lo advirtió este martes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Vamos a tratar de obtener la mayor cantidad de escombros que podamos porque sabemos que esa es la mejor manera de hacer el análisis forense de estos objetos. Dicho esto, reconocemos que podría pasar algún tiempo antes de que los ubiquemos. La Casa Blanca afirmó que no se trata de extraterrestres. En medio de un creciente número de teorías que rondan en Estados Unidos y en el mundo sobre los incidentes. Por ahora, Washington se muestra cuidadoso a la hora de hacer señalamientos. Ninguna entidad o individuo se ha presentado para afirmar que es responsable o que sea el dueño de alguno de estos objetos. Pero como dije, una cosa que debemos considerar y creemos que la comunidad de inteligencia está considerando como una explicación es que estos podrían ser globos atados a, como dicen, entidades comerciales o de investigación y por lo tanto, ser totalmente benignos. Estados Unidos ha derribado cuatro objetos este mes, comenzando con un presunto globo espía chino, el 4 de febrero. Desde entonces, otros tres objetos no identificados han sido derribados en el espacio aéreo norteamericano. China ha negado que su globo buscaba espiar, mientras el Pentágono pareciera estar convencido de lo contrario. Esta semana se espera que las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos definan los parámetros para determinar cómo actuarán ante posibles nuevos avistamientos de objetos sobre su espacio aéreo. Jorge Agobian, Voce América, Washington.